La universidad extendió hasta el viernes 8 de mayo la fecha límite para el pago de matrícula del primer periodo académico 2020. A través del portal www.wis.edu.co podrá realizar el pago de manera electrónica, sin filas y desde la comodidad de su casa. La opción del botón PCE, habilitada en el módulo de estudiantes, permite pagar la matrícula a través de tarjetas débito y crédito. Recuerde que también puede acceder a opciones de crédito educativo a través de financiera como Ultrasan. En esta línea especial de corto plazo, los estudiantes no pagarán intereses sobre el valor del préstamo. Seguimos transformando la WIS que queremos.